A todas las cenas lindas Y si va y busca un enano, ay si es que van a fallar Si lo llevan al salón, se lo van a pisotear A todas las cenas lindas, un consejo voy a dar No se casen con un cojo, porque no podrán bailar Tampoco es cojan a un soldo, si le gustan figurear Porque cuando suena el son, él no lo puede escuchar Y si va y busca un enano, ay si es que van a fallar Si lo llevan al salón, se lo van a pisotear ¡Sabor! Y por eso tú no bailas mi son, yo te lo dije No te mezclen con un cojo, si quieres bailar mi son Porque este es un ritmo candente que se baila con sabor Y por eso tú no bailas mi son, yo te lo dije Y por eso tú no bailas mi son, majadera Si a ti te gusta mi son, no te pongas a vacilar Agarra un pico prendido y verá que va a gozar Y por eso tú no bailas mi son, yo te lo dije Y por eso tú no bailas mi son, majadera ¡Ahí! ¡Dale sabor con dos! ¡Para que le dé envidia! Que yo le dije, no te cases con un cojo Toma, 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 toma cojo Toma enano, toma sol Y por eso tú no bailas mi son, yo te lo dije Tú no bailas mi son, no te cases Tú no bailas mi son con enano Tú no bailas mi son, ni con cojo Tú no bailas mi son, majadera Tú no bailas mi son, y por eso Tú no bailas mi son Tú no bailas mi son, no bailas mi son, no te Intantos en venir No bailas mi son, te mentes me